Bueno, Rodrigo, vamos a hacer balance del Cazador, que ya llevas bastante tiempo presentando. La primera vez que nos vimos estaba estrenadito, estrenadito. Bueno, pero en la tele siempre estás empezando, quieras que no. Si no es una temporada, es un nuevo curso, siempre estás empezando y aprendiendo cada día. De momento muy bien, la verdad. Yo aún me parece temprano para hacer balance. No sé si han pasado los 100 días, como los gobiernos, ¿no? Aún no lo sé, no llevo ahí la cuenta. Pero sí que más de 100 grabaciones ya llevamos hechas. Y la verdad es que hasta ahora muy contentos por ambas partes, por todo. Por el equipo, por el seguimiento que hemos conseguido ahí en el público. Porque el Cazador ya es una marca registrada y que sigue creciendo. Y día a día son nuevos adeptos los que vienen ahí a pasar las tardes con nosotros. Así que, bueno, más a gusto que en brazos. Y ojalá que vamos a hacer balance cada año muchas veces. Bueno, si hay 100 días, ya hay 100 grabaciones. Tenemos un aniversario que celebrar. ¿Cómo has vivido ya no solamente estar en este formato vespertino, sino también en un prime time con la noche de los cazadores? Que, bueno, hace bastante buena audiencia para la situación en la que está la 1. Sí, las curvas ahí son buenas. Estamos muy contentos. Pero más que el dato, yo siempre intento separarlo. Yo creo que los dos de Cher son problemas que van desde la dirección o la producción de los programas hacia arriba, ¿no? Yo creo que los que estamos abajo, lo que nos tenemos que preocupar principalmente es de ofrecer nuestra mejor versión. Especialmente cuando estás delante de la cámara. Y yo creo que eso en la noche de los cazadores también está. Aparte es un formato que es diferente, al mismo tiempo tiene similitudes con el de la tarde. También te permite oxigenar, tiene una parte mucho más tensa, más emocional. Podemos conocer otra cara de los concursantes. Siempre hay perfiles, la verdad, que tienen muy buenos mensajes que dejarnos. Y siempre, por supuesto, en clave de televisión pública. Sabemos dónde estamos, ofreciendo siempre la máxima calidad en el producto y siempre sabiendo al público en qué nos dirigimos y en claves de televisión pública como es un producto de televisión española. Y de televisión pública a televisión pública. ¿Qué nos quedamos? ¿Con televisión española o con la televisión de Galicia? Hombre, no puedo hablar mal de mi ex. Nunca he hablado mal de las ex. Bueno, bueno, depende de... ¡Eh! Cuidado. Aunque alguna se lo merezca. No, no, no es el caso, no es el caso. En televisión de Galicia fue mi escuela. Le tengo cariño porque allí están las personas que primero confiaron en mí, que me han dado las oportunidades y que me han permitido ir creciendo como profesional día a día para estar hoy aquí disfrutando de este momento, de este día, del cazador y de lo que nos queda por delante. Así que agradecidísimo a ambos, por supuesto. Pues ya que nos queda larga vida al cazador, a la noche de los cazadores y a todo lo que venga en la 1. Ojalá y que nos veamos muchas veces, que hagamos muchos balances y que me sigas preguntando por la noche y también por el cazador. Encantadísimo. Genial. Pues nada, un saludito grande para todos. Un besote. ¡Nos vemos!